Desde pequeño siempre he tenido dos palabras favoritas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los gatos tocan la puerta y no entran? ¿Por qué no podemos regresar en el tiempo? E incluso ¿Por qué las cigüeñas traen a los bebés? Aunque esa después quedó resuelta. La realidad es que siempre me ha fascinado cuestionarme absolutamente todo. Y a pesar de que a veces resulte molesto o incómodo para algunas personas, yo considero que es un valor, no solo en lo individual, sino en lo social. O si no, pregúntenle a la escuela de Frankfurt, quien defendía la idea utópica de que una sociedad crítica era aquella que se cuestionaba absolutamente todo. La iglesia, la escuela y hasta la ciencia. ¡Positivistas! Claro que siempre con el fin de conocer más, al final de cuentas vivimos en un mundo absolutamente maravilloso que mientras más descubrimos, más nos sorprendemos. Por lo cual estoy completamente en contra de la máxima, la ignorancia es la felicidad. Si tú también lo estás y quieres quebrarte un poquito la cabeza conmigo, pues entonces te invito a debatir aquí abajo o simplemente a entretenerte un rato. Entonces dale click a este cuadrito y suscríbete al canal para que cada que yo suba un video te llegue una notificación. Así que pues nada, aquí está el canal para cuando gustes, entra y en mi mente, ve.